Con multas o cese de la concesión al Consejo Municipal de San Cristóbal en el estado de Táchira sancionará a los transportistas que cobren el pasaje urbano con 33% de aumento. Mariné Gold con la información. Concejales de San Cristóbal han recibido al menos 100 denuncias de usuarios por cobro de pasaje con aumento. Decisión tomada por transportistas sin previa publicación en Gaceta. Empezamos a revisar las concesiones de cada uno de ellos, revisiones para establecer las sanciones correspondientes. Las multas entre 15 y 20 unidades tributarias es la suspensión o la revisión de la suspensión provisional de una concesión de transporte público. Los transportistas no dejarán de cobrar el reajuste pese a que el estatuto establece un solo aumento durante el primer trimestre de cada año. No lo vamos a suspender porque los usuarios saben y reconocen que si nosotros necesitamos ese pequeño reajuste y eso fue un acuerdo que hubo entre la Federación de Transporte y el Ministro de Transporte. Según el Sindicato del Transporte, los costos operativos deben ser revisados dos veces al año para sincerar los precios del pasaje. En Táchira, Mariné Gold, Noticiero Benevisión.